Como cada año, este 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, una de las instituciones de salud y de ayuda humanitaria más grande del mundo, que diariamente atiende a miles de pacientes. La delegación de Quintana Roo y específicamente la de Cancún no es la excepción, pues actualmente brindan 79 mil servicios al año, lo que es motivo de orgullo para sus colaboradores, pues incluso en infraestructura y capacitación han tenido que crecer, pues hoy operan con 15 ambulancias, señala Amílcar Galavís, director de la Cruz Roja en Cancún. Aquí en la ciudad, en México, habemos 535 delegaciones en todo el país, en todo el largo y ancho del país, y obviamente conformamos una sola Cruz Roja, que es la Cruz Roja Mexicana. Para los que somos parte del movimiento, pues es motivo de orgullo, la verdad estamos muy contentos de estar acá. Creo que todos los que hemos sido tocados por esta institución, pues nos ha cambiado, pues la forma de ver las cosas, la forma de nuestra vida propia, ¿no? Como tal. Reconoció que a lo largo de los últimos años, grandes son los retos a los que se enfrenta el personal, entre ellos la capacitación en temas de baleados. Yo no me imagino un día sin la Cruz Roja, ¿no? Este, como ustedes saben, bueno, el servicio que más vemos, o el más conocido, pues es el de las ambulancias, ¿no? Aquí en Cancún, para decir una idea, estamos dando alrededor de 14 mil servicios al año, todos los servicios son de forma gratuita, pues cuando son servicios de emergencia, y pues no me imagino una persona ahí tirada sin, y que no hubiera alguien que fuera a recogerla, ¿no? Sobre todo que lo hacemos sin ningún interés, no hay ningún interés económico o monetario en esta parte, entonces, pues no me imagino un día sin una Cruz Roja, ¿no? Por otro lado, pues no solamente es la presencia de las ambulancias, sino hay muchas actividades que se hacen, que no se ven, por ejemplo, hay ayuda humanitaria que se da y se lleva a lugares, a comunidades. Señaló que además esta institución brinda capacitación a madres de familia, brinda consultas y también fue pionera en la capacitación de guardavidas, por lo que el apoyo en la colecta nacional es fundamental, y gracias al apoyo de la población se espera que al finalizar el mes puedan alcanzar la meta de 3 millones de pesos para Benito Juárez. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.